Se empieza a implementar a partir del 16 de febrero del domingo, así que los controles que se realicen a partir del domingo van a ser en este marco, en un marco donde el espíritu y la ordenanza tiene que ver con la tolerancia cero, es decir, que no se puede ingerir alcohol cuando uno está al volante y que tiene que ver con una responsabilidad y un compromiso que uno toma cuando está al volante de un vehículo o un motovehículo. Las multas rigen a partir del 0,13 en alcohol en sangre, van de entre 5.400 y 57.000 pesos. Y lo que tiene que ver hasta el 0,3 se realizan retenciones o sede de manejo y también se realiza un acta en el cual el infractor entra en un listado de infractores que luego el Tribunal de Factas va a dictaminar al respecto. ¿Hay una sanción más dura para quienes son funcionarios políticos? Exactamente, para los funcionarios va a regir otro tipo de sanciones que también tienen que ver con la retención de la licencia por un año y también realizar un curso de educación vial. Así que, bueno, son otro tipo de sanciones que son para funcionarios pero también para aquellos que manejan los transportes, transportes escolares, transportes urbanos de pasajeros y los taxis y remises. Virginia, en estos primeros meses en la gestión, ¿con qué ciudad se encontraron respecto a las motos impatentes, menores por ahí que circulan también sin la reglamentación? Digo, ¿con qué mapeos se encontraron y qué tareas van a realizar para tratar de paliar esta situación que es complicada? Los vecinos lo ven día a día y me imagino que usted también. Sí, nos encontramos con una ciudad que está desordenada. Tenemos en la agenda de lo urgente el plan de motos que a partir de marzo se lo vamos a estar presentando, que va a abordar dos ejes centrales, el uso de casco, la documentación, el control operativo, pero la concientización también.